¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? ¿Eh? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién hizo esto? Quiero saber Mirá como me dejaron la plantilla ¿Quién fue? ¿Eh? Oddy ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos Oddy? ¿Vos hiciste esto? ¿No, no? Señor Estoy hablando Estoy hablando señor ¿Usted hizo esto? Mire, mire para adelante ¡Ey! Señor ¿Hiciste esto o no? Vos me mordices toda la plantilla Mirá, no te alcanza Aunque me dejas así Con la J Una de cada al lado Que ahora me mordé la plantilla No me mordes